Hola, bienvenidos a la información en Noticias de Última Hora, hoy Noticias de Venezuela, Noticias de Estados Unidos, Noticias de Colombia y mucho más para que ustedes estén bien informados. Y avanzamos, estamos con los titulares para hoy 17 de febrero. Mantente informado con las mejores noticias de tu canal. Noticias de Última Hora. Antes de decir lo más importante en este contenido, pues saludamos a Sandra que se encuentra exactamente en Houston. Y nos han contado que allí está sucediendo algo muy particular con algunas nevadas que han caído, pues la gente está a expensas de jamón, están a expensas de algunos alimentos y hay muchísimas carreteras bloqueadas. Entonces vamos a estar tratando de estar muy pendiente de esta información de nuestros seguidores, especialmente en los Estados Unidos. Y arrancamos con los titulares, muchísima atención. Hay júbilo en las toldas conservadoras que acompañan al expresidente Donald y no es para menos por haber sido absuelto dos veces en la historia política de los Estados Unidos. Pero detrás de esto viene algo grande para el titán, así como lo están escuchando. Lo invito para que se quede en el video y se informe de qué se trata y si le gusta, por favor, denle like a este contenido. Quédate conectado con tu canal. Noticias de Última Hora. 24 horas de información. Imparable, los republicanos en Estados Unidos en las últimas horas han conseguido las firmas necesarias para la destitución del gobernador del estado de California. El ID que propone el dueño de la Big Tech, Microsoft, les habla de Bill, recibió el aval en Alemania y Reino Unido para sacar adelante lo que se conoce como la identificación digital en estos países. Se está cumpliendo la agenda comunistoide. Se destapa el hijo de Donald, estamos hablando de Donald J. Jr. y deja al descubierto lo que quiere impulsar su padre después de ser absuelto en el Senado. La Pelosi, hasta en los sueños quiere ver a Donald tras las rejas. Ahora pide una nueva investigación, ya les cuento de qué se trata. Juan Guaidó prepara una petición para el presidente de Colombia para que se persiga en Venezuela a la cúpula de las FARC, quienes son los aliados del régimen de Nicolás Maduro. El Pentágono acepta la existencia de OVNIs en el mundo y de trabajar con materiales de otra galaxia. Ya les cuento en detalles toda la información, los invito a que nos acompañen con un like patriota y comentarios en el video. Las noticias más recientes en tu canal, Noticias de Última Hora. Amigos, vamos a iniciar el video hablando de hoy, lo que está sucediendo en los Estados Unidos tras la absolución del expresidente Donald en el Congreso. Así es, una total caza de brujas lo que ha sido este segundo juicio político tras su mayor votación en la historia. 75 millones de estadounidenses que lo eligieron para su reelección escribiéndolo en un comunicado de la oficina del expresidente. Escuchen bien, amigos, ningún presidente en la historia de los Estados Unidos de América ha tenido que pasar por algo así de ilógico. La votación no alcanzó la mayoría que se necesitaba, es decir, los dos tercios para acusar a Trump. 57 a 43 y que hubiera fracasado el epismen que fue adelantado por los demócratas tiene un significado muy valioso para las aspiraciones del expresidente. Escuchen bien, esto significa que el expresidente número 45 de los Estados Unidos con toda y su absolución puede volver a aspirar a un cargo público. Es decir, puede volver a ser my president de los Estados Unidos de Norteamérica. Y este tiene, por supuesto, temblando a Joe y a sus lacayos comunistoides que no ven la manera de crear estrategias para quitar el magnate del camino. Esto es algo que el establishment pretendía evitar a toda costa y no lo pudieron conseguir. El expresidente dejó entrever que estará muy involucrado en el futuro político del país y desde la absolución, desde su juicio político, ha dicho que el movimiento patriótico para que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar. Como algo para acotar es que el equipo legal del expresidente ha sido enfático en afirmar que el actual presidente Joe y su vicepresidenta, estamos hablando de Kamala Harris, sí apoyaron el caos y nunca defendieron a la policía de los acontecimientos L6N. Escuchen bien, el senador Lindsey Graham dice a boca de urna que Donald Trump sigue siendo la fuerza política más importante y poderosa del equipo republicano, así como lo están escuchando. Dice que sigue siendo la fuerza más potente del equipo conservador y aduce que el movimiento trumpista está vivito y coleando. Tal y como lo ha expresado, el expresidente se siente agradecido con su pool de abogados y la ayuda brindada por todos ante esta situación. Y atención, según el senador Lindsey Graham, el expresidente Titán está súper emocionado de querer reconstruir el equipo republicano y por lo que se viene. Para las futuras elecciones, estamos hablando del año 2022 y dice el parlamentario que no tiene la menor duda de que el pueblo estadounidense, los republicanos, deben de trabajar con el magnate para ganar las elecciones en el 2022 y este será la punta de lanza para las elecciones presidenciales en 2024 y su retorno al poder en la Casa Blanca. Además dice que no se podrá hacer sin Donald. Critica la posición de Mick McConnell, el senador republicano, y esto hace daño al equipo. El sábado fueron expulsados muchísima atención del partido republicano los senadores Richard Cassidy y Richard Barr por su papel opositor al expresidente en el juicio político y atentos a esta nota. Interesante para todos. Según Lindsey Graham, predijo que la nuera del Titán, estamos hablando de la nuera del Titán, Lara Trump, podría postularse para ocupar el escaño de Barr en el 2022 y asegura en pocas palabras que cree él que ella representa el futuro del partido republicano. Señoras y señores, como todo en esta vida, la acción tiene una reparación. En esta vida, la repercusión de las acciones. Les traigo esta nota según el parlamentario Lindsey Graham, que dijo que los republicanos acusarán al vicepresidente de Estados Unidos. Estamos hablando de Kamala Harris. Una vez tome la mayoría de la Cámara de Representantes de las elecciones intermediarias del 2022, el senador dijo que pensaba que el juicio era inconstitucional, pero también aduce que el proceso que se usó para acusar al presidente Donald Trump representa una total enfrenta y un crimen al Estado de Derecho en el país de la democracia. Fue tajante Graham diciendo que los republicanos van a abrir la caja de Pandora para los futuros presidentes que llegarán al poder en los Estados Unidos, incluso a la vice para poderla acusar de sus actuaciones, refiriéndose a que la vice defendió a los involucrados en los hechos del Capitolio y no a las autoridades. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, muchísima atención, declaró que el Congreso establecerá independientemente y similar a la comisión del 11 de septiembre para examinar lo que fueron los hechos del 6N en el Capitolio de Estados Unidos. Pero señoras y señores, les cuento que hace pocas horas el hijo del magnate, estamos hablando de Donald J. Jr., dijo en Fox News, especialmente en el programa que maneja Hannity, dijo que el expresidente Donald Trump continuará promoviendo una agenda Estados Unidos primero después de que fue absuelto por el Senado, dijo su hijo el lunes. Leamos entre líneas, amigos patriotas, lo siguiente. Según Donald J. Jr., su padre va a seguir impulsando esta agenda en Estados Unidos luchando por el trabajador estadounidense, dijo el hijo del magnate, Trump Jr. en Hannity de Fox News. Otro mensaje en entre líneas, señoras y señores, dice que va a estar presionando por candidatos que hagan esto, no por los tipos aleatores del establishment que se han sentado allí durante años a enriquecerse y que no han hecho absolutamente nada y que tiene el apoyo total de la base del establishment. Vamos a hacer exactamente lo contrario, dijo Trump Jr. Se enfrenta a un cargo de incitación a la insurrección después de la Cámara de Representantes que lo acusa el 13 de enero, pero el Senado lo absuelve, dice Trump Jr. y dijo que su padre, el movimiento conservador de Entre los Muertos, de donde lo salvó a la vida real, señala una aparición sorpresa en West Palm Beach que trajo cánticos y vitores de miles de personas más tempranos ese día. Esto es totalmente algo apoteósico y orgánico, dijo Donald J. Jr. Simplemente muestra de que el pueblo estadounidense está con mi padre, está con Donald Trump. Fue muy reconfortante, dice J. Jr., ver el espíritu y sabemos que con éxito con el público estadounidense, por alguien que sabe que lo representa y que lucha por ellos, que sus valores por su trabajo, dijo antes de apuntar al presidente Joe Biden. Fue duro con el actual presidente Dormilón diciendo y que escribió un pequeño libro sobre los privilegios liberales y que todas las cosas que habló son exactamente lo que está haciendo Joe Biden, que es exactamente lo contrario, aplastar los trabajos de los estadounidenses, aplastar al trabajador, dejar sin empleo a muchos norteamericanos y atender solamente al sindicato de maestros que ellos dictan la ciencia de hoy, dice J. Jr. Aquellos quienes estuvieron con la intención de enjuiciar a su padre, dice que en el juicio estarán con un rechazo total en todas las retornas republicanas y que han sido expulsados del partido como consecuencia de sus actuaciones. Y esto es lo que ya se viene viendo en los Estados Unidos. Amigos patriotas, ¿ustedes qué opinan? Les pido por favor que me dejen un comentario en la cajita de respuestas con respecto a las declaraciones del hijo del magnate Donald J. Jr. y a lo que se viene con el proyecto político en los Estados Unidos. Seguimos con más del desarrollo de todas las noticias en Noticias de Última Hora. En Noticias de Venezuela hoy, presten mucha atención a esto porque desde los Estados Unidos hay una enorme preocupación al igual que en las regiones del hemisferio por todo lo que está sucediendo en el país caribeño y según fuentes internacionales se habla de que hay una cifra de 9.000 soldados en el país petrolero que controlan más de 300 trochas, la mayoría son disidentes que controlan a grupos paramilitares y otros son colectivos al servicio del ilegítimo de Maduro y de Freddy Bernal. E incluso se habla de que militares en la autocracia de Maduro controlan a militares y policías vendidos al máximo poder para lograr los negocios ilícitos. Además, los grupos llamados colectivos son los grupos que también son tarifados del Estado venezolano a los cuales no les importa el bienestar y ellos simplemente están para recibir dinero y hacerle todos los favores del régimen de Nicolás Maduro para que solicite y que haya muchas bandas armadas que estén comprando grandes extensiones de tierra y propiedades. Todo esto con la finalidad de que se continúe con la venta de mercancía ilícita algo con lo que el Comando Sur de los Estados Unidos y los países de la región han estado constantemente en vigilancia y cada vez que se presenta la oportunidad se comisan este tipo de cargamentos ilegales pero al parecer esto nuevamente se está multiplicando y se ha salido de control. La oposición pide que hay que empezar a poner en la mira a los militares que están en todas las estaciones de servicio en todo el país venezolano. Los opositores ya no tienen cómo defenderse mientras tanto Nicolás Maduro compró a casi todos los militares y así se está armando una estrategia en la cual se involucra a cada militar en Venezuela que significaría la caída del poder del régimen. Recordemos que los altos mandos son quienes mandan y reciben el gran incentivo por parte de Nicolás y hay una gran mayoría de decenas de miles de militares que no reciben nada de estos altos mandos por lo que podría decirse incluso que ellos mismos al no encontrar un espacio para poder tener estos beneficios podrían realizar un alzamiento en contra del gobierno de Nicolás ya que ellos están solicitando tener el botín pero Maduro ya no le alcanza para repartir estos lugares donde hay oro y donde se siembran cultivos ilícitos sin embargo, mientras siguen pasando muchas cosas en el país caribeño se ve como Nicolás Maduro sigue aumentando su riqueza sigue siendo todo un millonario pero eso sí, no puede salir de Venezuela en efecto, su hijo en cualquier momento podría ser regresado al país petrolero y para todos aquellos, los hijos de los militares que están en España se acercaría a una ley de extradición de venezolanos en España hacia Venezuela esto significaría que los hijos del padrino López y los hijos de otros militares en cualquier momento con la presión de los Estados Unidos podrían ser movidos de España a Venezuela pero presten mucha atención porque las denuncias acerca de las operaciones en Venezuela de una trama criminal extremadamente peligrosa y advierte en extender otra vez las alarmas frente a lo que son los grupos al margen de la ley ellos ponen la advertencia constante del narcotráfico que lleva consigo miseria e incluso la eliminación de miles de jóvenes de Estados Unidos y otros países así como lo están escuchando el trabajo de investigación publicado recientemente por un medio internacional colombiano indica que el gobierno de Iván Duque tendría información exacta de los movimientos de las cabecillas de las disidencias de la FARC en territorio venezolano donde la oposición ha pedido crear un frente para atacarlos desde donde operan rutas de los narcos y planean acciones terroristas contra el país vecino conviene recordar sin embargo que la acusación federal estadounidense del 26 de marzo del 2020 contra Nicolás y los demás integrantes del cartel de los soles permitiría establecer que la alianza de este grupo terrorista entre el régimen chavista y la guerrilla colombiana echó raíces en Venezuela hace más de dos décadas esta información da con el encauzamiento de 28 páginas contra la red mafiosa que secuestró a las instituciones en Venezuela para permitir la entrada y la salida de sustancias ilegales la información precisa en el laboratorio para introducir cocaína que fue instalado en 2003 en Apure cuando el jefe de las FARC Jesús Santris le entregó 300 mil dólares en 2004 Estados Unidos calculaba que 250 toneladas de cocaína estaban saliendo de Venezuela hacia ese país por Centroamérica y el Caribe la guerrilla fiscal Ariana Fajardo del distrito sur de Florida ha prometido contribuir a sacar la raíz de la corrupción en Venezuela y por eso ya se le conoce como la fiscal del cartel de los soles que confirmó a la guerrilla colombiana no solamente que se le ha dado dinero y espacio en este país para traficar sino que también armas y protección el testimonio fotográfico supuestamente las operaciones criminales del cartel de los soles inunda de sustancias ilícitas a Estados Unidos y Europa y ahora cuentan con disidentes de las legalizadas FARC y sus nuevos socios del ELN que actúan en conjunto con carteles mexicanos en la zona de contrabando colombiano del Catatumbo fronteriza con Venezuela y Estados Unidos con el apoyo de más de 20 naciones anunció el primero de abril del año pasado el despliegue Colombia cerca de Venezuela de barcos destructores y de aviones con la mira puesta en el cartel de los soles en conjunto con Estados Unidos pero la insidiosa conspiración del narcotráfico ha demostrado siempre que puede crecer también en medio de las dificultades pero por eso ahora cobra mucha más importancia el anuncio de las acciones contra el narcotráfico en cooperación con la DEA que el presidente interino Juan Guaidó formuló en septiembre del año pasado y hasta ahora se sabe poco de este pacto para retomar el acuerdo antidrogas Venezuela-Estados Unidos aunque lo suficiente para reducir que será la implacable estrategia contra el cartel de los soles y su testaferros el reconocimiento del mandatal interino por el presidente Joe Biden convencido de la lucha contra el terrorismo autoriza esta conjetura en un intento por desacreditar los señalamientos de Colombia sobre la presencia de los disidentes de la FARC en Venezuela el canciller del régimen puso su cuenta en Twitter para afirmar que el país vecino está controlado por la DEA y parece sin embargo improbable que la agencia antidrogas estadounidenses hoy vive que el chavismo la expulsó del país en 2015 para facilitar el narcotráfico y hasta le eliminó un agente encubierto al canciller del régimen de Nicolás Maduro según el diario colombiano las noticias más importantes del día en noticias de última hora desde los Estados Unidos se conoce que el pentágono aceptó que tiene materiales extraterrestres y que han trabajado con restos de ovnis así se desprende un artículo publicado por un investigador ovni que se llama Antiparaglia quien publicó un informe de la agencia de inteligencia de defensa de los Estados Unidos luego de que ella le hubiera respondido a una solicitud de tres años de la ley de la libertad de la información y que analiza los documentos relacionados con casos ovni la petición fue elaborada en el año 2017 pidiendo acceso al material físico propiedades y composición del material extraterrestre o fenómeno aéreo no identificado según el investigador era inequívoca su interpretación y que estaba satisfecho de haber logrado acceder legalmente a la información secreta del Estado americano según los hallazgos en la información y que compartió a través de sus redes sociales Bragaglia explicó que aunque muchos de los detalles de los informes están redactados lo que se puede decir es que estas tecnologías representan un salto cuántico literal más allá de las propiedades del material existente conocido por el hombre se hablan de páginas donde se hace una descripción sobre tecnología avanzada y detalla por ejemplo propiedades de un tipo de metal llamado el nitinol el cual pues tendría beneficios de recuperar su forma original cada vez que se despliega el nitinol es una aleación con memoria de forma que recuerda su forma original cuando se despliega o se tritura y se recupera sin problemas instantáneamente de talla Bragaglia según el hombre investigador y el artículo de Bles dicha aleación tenía propiedades similares al metal de memoria que se encuentra cerca del lugar del accidente OVNI de Roswell Nuevo México en 1947 la carta DIA compartida por primera vez en Bragaglia revela que las pruebas fueron realizadas por Bigelow Airspace en uno de los contratistas privados del departamento de defensa con sede en Las Vegas en las páginas del pentágono ofrecidas las respuestas por ejemplo del FOIA en la sede del departamento de defensa se estaban llevando a cabo investigaciones sobre si dicho material podría integrarse con el cuerpo humano para mejorar la salud escribió el personaje asimismo dijo en su blog en sus redes sociales además de recordar que su forma original cuando se dobla o se aplasta algunos de estos materiales futuristas tienen el potencial de hacer que las cosas invisibles se compriman la energía electromagnética e incluso reducen la velocidad de la luz según el investigador la agencia terminó por ocultar algunos detalles sobre materiales incluida la información que puede ser de origen extranjero y ha determinado en algunas partes de 5 documentos que deben ser omitidas como parte de la divulgación están omitiendo información sobre composición química y elemental del material así como su origen detalló ustedes creen que si existan los ovnis o naves extraterrestres por favor a nuestros usuarios del canal noticias de última hora los invitamos para que comenten nuestro video en la cajita de respuestas y vamos a cerrar con esta información amigos de nuestro canal noticias de última hora nos vamos para noticias de Europa se viene adelantando a nivel mundial lo que es la agenda de Bill y señoras y señores según el Global Research en un artículo que fue publicado exactamente el día 3 de febrero dice que el gobierno alemán y el Reino Unido dieron luz verde para implantar los planes de lo que se conoce como la identificación global creadas por el empresario de las Big Tech en el 2001 estamos hablando de Bill este será el control total de la humanidad para esto se pretende reunir al menos 200 datos que aumentarían con el tiempo en los cuales incluirán su cuenta bancaria sus hábitos de compra los registros de salud las ideologías políticas si usted es conservador si usted de derecha si usted de izquierda y mucho más sobre la vida privada que usted lleva de lo que se registre en el sistema apague y vámonos porque esto estará avalado por la fundación que reconoce a los Rockefeller del Foro Económico Mundial y está comprometido con el controvertido llamado globalismo GAMI es una asociación público-privada vinculada a la Organización Mundial de la Salud y está aceptada por muchos países socios privados de los planes de Bill que contempla que los datos se van a implantar en el cuerpo lo que se conoce como un chip para algunos es algo que ya podría estar ocurriendo con las vacunas que se están aplicando actualmente asimismo el miembro del Parlamento del Reino Unido Matt Worman a cargo del Departamento Digital de Cultura de Medios de Comunicación y Deporte informó que el gobierno publicó el 11 de febrero su proyecto de normas para regularizar el futuro de las entidades digitales luego de que se convirtiera en ley señoras y señores que quiere decir esto que van a regular todo y va a haber en pocas palabras la viticracia a nivel mundial en donde van a controlar a toda la humanidad parte del trabajo para ayudar a las personas a demostrar quienes son sin necesidad de documentos físicos dicen ellos que el objetivo es facilitar la vida de los ciudadanos con la identificación digital e impulsar la economía digital del país de los 207 millones de dólares también en Suiza la agenda estamos hablando del IT 2020 se someterá a votación el próximo 7 de marzo del 2021 y esto señores y señores en pocas palabras está disfrazado de control total y pérdida de libertades para toda la humanidad está de acuerdo usted amigo suscriptor en aplicarse la vacuna por favor usted me deja un comentario al respecto amigos de noticias de última hora mil gracias por llegar hasta el final del vídeo y apoyarnos con la manito arriba y suscribiéndose a nuestro canal todo esto es nuevo es un comienzo en este 2021 renace la esperanza de un mundo mejor para todos y recuerden un abrazo para todos nos escuchamos en el próximo vídeo